y bienvenidos a un nuevo vídeo de pierre y hoy día vamos a jugar freddy nick punkin versus dave and bambin ya hemos jugado si ustedes lo recuerdan por un vídeo pasado pero 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 no hemos dejado el vídeo solamente en la semana de bambi o sea de dave y no de la de bambi y en otro vídeo podremos jugar este así que vamos ok ok y 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 se suena solito ee y 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 según yo así recordaba bambi con un micrófono distinto y 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